Números multiplicados por sumas de monomios, por ejemplo, 3 por 2x más 4. Propiedad distributiva, ¿te acuerdas de la propiedad distributiva? ¿Sí o no? Bueno, si José Luis sale una noche y se encuentran a Scarlett Johansson y Megan Fox, ¿qué hace José Luis? Primero se lía con Scarlett Johansson y luego se lía con Megan Fox. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿No? 3 por 2x, 6x más 3 por 4, 12. ¿Es que será 18x? No, fallo fundamental. 6x más 12 no es 18x. Tú no puedes sumar este monomio con este monomio, porque no son semejantes. No, ni x más x ni nada. Eso no se puede operar. No se puede. No se puede. Se queda así. No se puede. Ojo cuidado. Número negativo. Hay que tener cuidado con los signos. Menos por más. Menos por más. Tío. 2 por 3x. Menos por menos. 2 por 5. 2 por 5. No se puede operar. No son semejantes. No se puede. Estos son patatas. Zurullos. Y estos son triángulos. No se pueden operar zurullos con triángulos. No se puede. Ahora bien. Vamos a combinar. Gracias.